Yo lo voy a comenzar a ver, antes de entrar en detalle en materia, a hablar un poquito de la historia. De la historia, por ejemplo. ¿Te acuerdas, Juan, cuando usted me decía, Calderón, cuando yo comencé aquí, en este local, ¿qué fue lo que pasó cuando comenzó aquí? ¿Cuándo empecé? Usted me decía, Calderón, cuando empecé, fracasamos. Yo no tenía la experiencia. Iniciamos ahí el primer proyecto. Me auxilé en persona que cuando descubrieron que yo no sabía nada de este negocio, pues, me hicieron la vida imposible, prácticamente. Y aparte de que el área no era para esto, o sea, para ese tipo de proyectos, para restaurantes, esta área no es para eso. Para la gente llegar aquí era un poco incómodo, los clientes. Aparte, seis de la tarde ya todo se cae por aquí, como es muy residencial. El área es demasiado residencial para ese tema de restaurantes. ¿Y hace cuántos años fue eso? Ya hace, ¿8 años? ¿Ocho años, bro? ¿Ocho años? Ocho años. O casi nueve. Ya se entiende el tiempo. Y entonces, cuando toman la decisión de hacer restaurantes, le meten todo el peso, hacen todo, montan, comienzan a trabajar, y luego se daban cuenta de un detallito que cambia el rumbo, que era la ubicación del país. La ubicación, exacto. Visible en una avenida, aquí mismo en la Bolívar, aquí en Gascuay. Empezamos desde cero, algo... ¿Qué es desde cero? ¿Chiquititico? Con una carpita. Compramos una carpita en La Sirena, 1.600 pesos. Y esa fue la inversión que hicimos allá. Aquí metimos 5 millones de pesos en este local. 5 millones de pesos a base de deuda, quebramos, cerramos, y con lo único que empezamos allí una carpita, 1.600 pesos. Y una parrillita, y vendiendo cositas, alitas, pechuguitas y cosas así, a la orilla de la calle. Y realmente allá fue que funcionó. Hoy día tenemos dos restaurantes, tenemos 105 empleados, o sea, algo maravilloso. Pero allá empezamos de cero, por las razones de que empezamos aquí muy en grande. Y allá tuvimos que empezar, pues, arañando, haciendo de tripa corazón. Pero allá era que estaba... Allá era lo real, la ubicación. O sea, a nosotros nos faltaba eso, ubicación y experiencia. Esto nos sirvió de escuela aquí. Ya de aquí llevamos una experiencia allá, mala ubicación. Y gracias a Dios se dio. O sea, que lo que voy entendiendo, Alan, es que... ¿Cómo es el nombre de la señora? Dania. Lo que voy entendiendo es que una mala decisión, una mala idea, ni con 5 millones llegamos, y una muy buena idea, con 1.500, hacemos. O sea, ¿qué es más valioso? ¿La idea o el dinero? La idea 100. ¿Qué pasó ahí? Entonces, si hoy, después de 105 empleados... Juan, Alan y Dania, le toca darle una idea a un joven de 20 años que quiere emprender con lo mismo. No, eso es... O sea... ¿Ve la diferencia? Es lo que nosotros tratamos de hacer siempre, impactar a la gente positivamente, con esas palabras. Y dando la emoción. Pero entonces, en ese sentido ahí, en la medida que ese niño le pregunta a ustedes, y ustedes sienten que el jovencito tiene el mismo temperatura que ustedes, el mismo color, las mismas ganas, a ustedes eso le parte el corazón y le van a dar por ayudarlo a él, no por que coja otro camino. Exactamente. ¿Sí o no? Exacto. Y tomando siempre en cuenta, por ejemplo, nadie se puede llevar, Calderón, los consejos siempre, pon tu negocio, pon tu negocio, pon tu negocio, no sea empleado, tiene que saber también, tomar en consideración, de que cuando una persona es bien responsable, apostarlo todo a un proyecto, puede ser peligroso, peligroso, o sea, puede perder la vida en eso, puede... Si lo apostó todo a eso, si no tiene más nada, y si eso le falló, puede hasta perder la vida, porque una persona tan responsable, que hizo deuda, acumuló muchas deudas, cogió mucho dinero prestado, hizo hipoteca, y cuando se le caiga ese negocio, todo el mundo empieza a llamarlo, mira, págame, que tú me divises, que tú te preocupes. Entonces, puede entrar en un estado de depresión que hasta se suena fácilmente, se lo digo por experiencia, yo pasé eso. Entonces, no es que no persigan sus sueños, tienen que darle con fe, pero deben, no como todos los huevos en una canasta. Van a poner un proyecto, no metan el todo por el todo a eso, o sea, tienen que tener como una opción, un plan B, me falló, ok, sigo aquí. Usted me entiende, porque es peligroso, en el caso mío. Nosotros apostamos al todo por el todo allí, a aquel proyecto, porque no teníamos más nada, todos lo dejamos aquí, deudas y deudas y deudas. O sea, claro, emprender, poner tu propio negocio, eso es algo maravilloso y algo que sí se debe hacer, pero tomando en consideración esos puntos. O sea, no apostar al todo por el todo. Y a lo que sea que se van a dedicar, estar dentro de los mejores. No es el mejor, pero en la categoría de los mejores, a lo que sea. Ah, me dediqué a esto. Mi negocio tiene que estar catalogado entre los mejores del área, no entre los peores. O sea, ahí es que también eso es lo que lo va a impulsar a despegar. O sea, que si yo tomo esa idea y la resumo, en mi mundo lo que veo es que una idea es más valiosa que el dinero y que la idea al final se debe llevar por etapa. Exactamente. Grandes ideas. Óigame, el caso nuestro, cinco millones de pesos metimos acá en este proyecto. Fracasamos. Oiga, aquí empezamos con un restaurante, algo bien. Pero porque, ¿y nadie le dijo no es por ahí? Todo el mundo. Todo el que me conocía, pero yo tenía un sueño, una meta, yo me guío mucho como de mi instinto. Mucha gente me decía, esto no es lugar para eso. Este lugar, esto es muy oculto por aquí. Lo que pasa es que a veces es que caese para levantarse. ¿Y uno no le hacía caso porque ellos no eran emprendedores grandes? No, porque, por ejemplo, yo no le hacía caso porque yo, yo sentía la pasión. Yo sentía que, yo sentía que iba, como que me iba a funcionar. Y yo soy de las personas, cuando yo me voy por ahí, yo digo, me voy, me voy, y no le hago caso mucho a lo que me dicen. El hombre más apasionado es todas las cosas que hace ese caballero. Exacto. Entonces, se le pone el todo por el todo, mil por ciento. Exacto. Esa es una es su grandeza. A lo que yo voy a hacer, yo le doy el todo por el todo. Entonces, yo no escuchaba. Mucha gente me decía, mira, bambino, esto es un lugar para eso. Todos los vecinos me decían, esto es un lugar con restaurante, esto es muy residencial, por aquí hasta las seis de la tarde no hay nada. Entonces, tenía esa idea, o sea, tenía el dinero, el capital, pero no tenía la gran idea hasta que llegué allí. Allí entonces, no tengo capital, pero sí tengo una grande idea. Y todo vino a raíz de esa grande idea con poco capital que inició. Aquí, mucho capital, poca idea. ¿Usted me entiende? Allá, poquito capital, pero una grande idea que hoy día nos llevó a ser ya a construir una marca, Bambinos Cruel, se llama la marca de nosotros, de restaurante. O sea, que en resumen lo que voy entendiendo, que cuando juntamos una gran idea con un gran capital y lo llevamos por etapa, ese es el camino. Una bomba nuclear. Exacto. Exacto. Una gran idea con su proceso y el capital es una realidad. Es un sueño, ya dejó de ser sueño, una realidad. Entonces, ¿cómo yo hago? Cuando yo voy a ver un proyecto, vamos a entenderlo así, lo voy a ver en el tiempo. Este es el tiempo. Día uno. Día 100. Independientemente de lo que yo haga en el tiempo, independientemente de en qué lo use, mi idea tiene que ir alineada a cómo yo le saco más efectivo a lo que tengo. De qué manera lo que voy a hacer en mi plan, que tiene 100 caminos diferentes, hay un camino que es que me da el dinero. Y hay 99 que están en un segundo plano. Exacto. Me van siguiendo. Entonces, ¿cómo yo encuentro el camino perfecto? Y haciendo una ingeniería inversa. La ingeniería inversa me dice que en vez de yo comenzar desde la idea que tiene, yo voy a comenzar desde el cliente hacia atrás. En la medida que los clientes, yo les puedo dar más beneficio de lo que le da la competencia, el cliente viene conmigo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tienen? Voy a hablar de eso un poco ahora. Los clientes que todavía aquí en Gascua no han sido atendidas. Entendiendo que hay un imán de élites, que son las universidades. Si yo ahora mismo cojo un celular y busco apartamentos para estudiantes, ¿qué me parece en Google Maps? ¿Qué me parece en las redes, en los bookings? ¿Qué me parece? Me aparecen muchas opciones. Quizás también para estudiantes. Ahora, hay alguna de esas opciones que supuestamente son competencia mía, porque quizás son competencia porque están ofreciendo lo mismo que yo ofrezco. Pero si yo me doy cuenta de las escaseces que tienen estas viviendas para estudiantes y a mi proyecto solamente comunico lo que ellos no tienen, y ese es mi diferencial, pues yo puedo monopolizar el negocio por una gota, y al no comprar, mi dinero va para arriba. Satisfacer la necesidad. Que no tenga la competencia. Entonces, yo digo, este modelo de viviendas para estudiantes, ¿cómo yo hago un diseño que no sea 2024, sino que sea 2040? Ah, ¿cómo funciona la vivienda de estudiantes en España? ¿Cómo funciona la vivienda de estudiantes en Israel? ¿Cómo funcionan en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ellos tienen que aquí todavía en Gascoe no han implementado? Te me voy dando cuenta los huecos del mercado. Y en función de esas necesidades, pues hago que el objetivo de estudiantes logren ellos, ellos su beneficio, y de paso, Alan, Dania y Juan se hacen ricos. Hasta ahí vamos, ¿verdad? A experimentar nuevas medidas. ¿Cuál es el error que hace que los proyectos para estudiantes fracasen? Que están haciendo cosas, están ofreciendo servicios, que ya existen en el mercado, entonces yo me tengo que, ¿por qué le tengo yo que pagar a Juan más dinero si el mismo techo lo tengo al frente? Si él pertenece a lo común. Él es parte de lo común. En el menú de Bambino, ¿verdad? Son muchas cosas. Si yo veo el menú ahora mismo, yo no sé cuál es la que más se vende, pero ustedes sí. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa con eso? Es muy probable que esa que más se vende sea muy única de ustedes. ¿Cuál de esos es el mejor mercado? En realidad, el mercado como cliente, nosotros para entender, nosotros ya como recién. Si le tocara hoy, decidí, ¿qué nicho del mercado está acá? Juan dice, no, las mujeres, Calderón. Y más las mujeres que vienen de dónde, de España, de Puerto Rico, de los pueblos, o aquí, Criolla, las mujeres de Bambino. ¿Estamos eligiendo solamente entre varón y hembra o entre los sesiones de arriba? Entre varón y hembra y después también un poquito entre los nichos. En realidad, entre los nichos, para yo dar una respuesta con esa actitud, ya hay que hacer estudios profundos en las universidades, porque siempre es conveniente el intercambio. Cuando tú trabajas con un internacional, tú puedes ser un poquito más elevado. Si hacemos, te dice al principio, si nos trabajamos en los 2040, en base de diseño y las necesidades, nos podemos enfocar todo lo que nosotros queremos. Si identificamos el mercado que queremos atender, entonces nos vamos al intercambio. Le voy a poner un ejemplo más fácil. Cuando yo voy a Bambino Grill, que tiene muchos clientes que han querido, hay dos tipos de clientes. Hay un cliente que es el que va por necesidad, que tiene hambre y punto, y va y come el mediodía o cena. Y yo tengo clientes que la niña cumpleaños. Sí, lo decimos. Se graduó. O sea, yo acabo de graduarme de universidad y quiero mi cumpleaños. Un año nuevo. ¿Cuál gata más? ¿El que es emocional o el que es necesidad? No, es el emocional. Entonces, el emocional, la renta emocional es la renta. Y la renta por necesidad no es la renta. Wow. Son ricos en broca. A profundo. ¿Me doy a entender? A profundo. La renta emocional es la renta. Y la renta por necesidad no es la renta. Entonces, ¿cómo yo aquí, en mi edificio, de mis nichos, agrupo lo que normalmente están rentando por un objetivo emocional, no por necesidad? Cuando un papá, como Juan, vive en Santiago y manda a su niña, su única hija, la hija de papi y mami, a estudiar para acá, para Gascua. Y cuando analizan Gascua, se dan cuenta que en Gascua, alrededor de Gascua, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que hay, un lleno de tígueres. ¿Qué dice Juan? Es fácil, mejor la mando para un hotel. A mi niña, ¿con todos esos tígueres? Imposible. Un día no dura. Sí, sí, puede pasar. Sí, bien. Yo sé, ¿qué hace el papá? El papá no está pensando en que el tema es que tenga un techo y no se moje. No está pensando en que, el papá está pensando que si le pasa algo por toda esta caña fue culpa mía. Y ahí mi precio sube. Entonces, lo que pasa con estos mercados, en la renta, en Gascua, cuando lo analizo, que todos, el 100%, que tiene apartamento, están enfocados en la renta por necesidad, que es la más razonable, la más visible, la que le da la poca experiencia. A veces, el negocio, el emocional. Cuando yo tomo una niña de Puerto Rico y la mando para tu vida para acá, si yo voy a la universidad, que está llena, esa niña de Puerto Rico no tiene carro. Ella sí o sí necesita, Dania, está lo más cerca posible de la universidad. Porque, ¿cómo sobrevive? Es verdad, es muy importante. De verdad, entonces, si yo sé eso, ¿cómo yo le...? Le voy a hablar de un upselling ahora. Si yo sé eso, ¿a quién le tengo que hablar? Porque esa niña de Puerto Rico se va a encontrar caro o barato los precios en función a lo que es el precio de Puerto Rico, que la canasta es el doble de aquí, o la misma de España. Entonces, si en Gascua, si en las universidades, tenemos, entre todas juntas, más de 10,000 estudiantes, 10,000. Si 10,000 representan el 100% de la capacidad de estudiantes, ¿por qué tengo yo que caerle bien a los 10,000 si los 10,000 en este edificio no me caben? ¿Por qué yo no mejor me concentro en un nicho de mercado específico que va a ser igual al 1%, que son las 100 personas que andan por ahí con estos casos, que tienen el doble de capacidad de pago, que son emocionales, que nadie la está atendiendo, que yo la puedo monopolizar por etapa en el tiempo? Y ese es el crecimiento del negocio. Así sí me gusta. Entonces, cuando yo comienzo a analizar esas cosas y digo, ¿a qué me conlleva una renta emocional? ¿Por qué me pagan en Bambino un plato caro? ¿Por qué yo ese plato puedo ir al supermercado, comprar los materiales, Alan, y yo hacerlo? ¿Por qué tengo que yo pagar cuatro veces muy buenos? ¿Por qué? ¿Será que me están pagando la comida o me están pagando el momento memorable? Me están vendiendo el salamento. ¿O me están haciendo yo sentir un príncipe que en mi casa no me hacen sentir un príncipe? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el yo-stubido? ¿Cuál es el trabajo que hace? ¿De qué más? Dice Nietzsche, cuando salió un producto que se llamaba la malteada de McDonald's, se vendía muchísimo. Ellos no entendían por qué había un pico de venta a las 7 de la mañana. La gente compraba demasiado la malteada a las 7 de la mañana. Entonces, lo que decían los números era que tenemos que averiguar por qué pasa eso. Las ventas subieron ahí. 7 de la mañana. 7 de la mañana, 7 y 10. ¿Por qué todos los días se disparaba una exageración? Ah, porque la malteada. Pensaban que la malteada era un buen producto. No era la malteada. El tema es que la malteada, la razón de ser, era que era un alimento que las personas se lo pueden comer de 10 a 15 minutos, que es barato de precio, que aparte, si van en un motor, motodube atrás, se lo comen y no se ensucian, no deja olor en la boca y sencillamente lo llena hasta la 12. Entonces, la razón de ser, era un alimento que cumpla con esas condiciones, independientemente del vaso, el color, la forma, esa es la razón de ser por la que estaban pagando. Que era llenar. Que era llenar y no ensuciarme porque voy en un motor. Entonces, eso lo da una profundidad en la parte de la psicología del consumismo de ese nicho de mercado específico en esas ubicaciones que la mayoría andaban a pie. ¿Qué pasó ahí? Entonces, si yo lo llevo aquí a Bambino, que tenemos muchos años, ¿cuál es la razón de ser por qué van a Bambino? Porque si yo sé eso y la puedo realmente escribir en cuatro líneas, cada dinero que yo meta en esa dirección me va a cuatriplicar el negocio. Porque yo sé la razón de ser. Yo sé el secreto que está dentro del secreto del por qué compran y por qué no compran. Principalmente, Alan, el por qué no compran. ¿Me entendieron? El tema es que cuando yo pongo esto en la mesa y le pregunto, en el nicho de mercado de nosotros, de la renta, de las niñas que vienen aquí, ¿por qué rentan? ¿Qué buscan? ¿Quién me dice qué buscan? Vamos a ver. Son ocho cosas. Comodidad, seguridad. Seguridad, entre todo. O sea, cercanía. Cercanía. S1, ¿qué más? A la universidad. Seguridad. Seguridad, ¿qué más? Confort. Comodidad. Comodidad. ¿Qué más? Sí. También algo decente, o sea, que se vea. Es lo mismo de seguridad y comodidad. Sí. Más o menos. Ubicación, la vez que pueda comer, etc. Ubicación. Sí, ubicación. Ese tipo de personas, conforme a eso que busca, no se enfoca tanto en precio. porque estamos hablando ya de un público específico que no le interesaría el precio. O sea, el precio ahí no como que se... No, el precio le interesa a todos. El precio va a ser por un tema de monopólio porque no tiene emoción. Vamos a decir el precio, el mejor precio. Precio. ¿Qué otra cosa? ¿La parte social? Social. Puede ser. ¿Qué más buscan las niñas? ¿Qué otra cosa podríamos decir? ¿Dicación? Social. ¿Qué cosas... Ese mercado, ¿cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que... Ah, que toque esa hebra y púquite. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya lo voy a explicar tú ahora, pero lo que quiero llevarlo al plano es que cuando estas cosas no están claras, vamos a tomar decisiones en la dirección incorrecta. Exactamente, otra vez. Copiado. Entonces, lo que pasa con esto es que si yo busco ubicación, yo le digo, Alan, nosotros tienen ubicación. Si yo digo seguridad, Alan, nosotros tienen también seguridad. Si yo digo comodidad, también algunos que son cómodos. Si yo digo precio, aquí el precio es barato. Si yo digo social, también. Cada vez que yo me vendo en estos elementos, yo estoy compitiendo con los que ya existen. Es lo que tenemos que tener, que ellos no quieren. Exactamente. Entonces, cuando yo me meto en esta 3, aquí esta 3, le voy a decir una, que aquí no la tiene nadie. Miren, vamos a hacer, este es un juego muy bonito. Cuando una persona, una joven, la mandaron para que estudiar, ella espera estudiar en la universidad, ¿verdad? En el recinto. Y luego, con ese conocimiento que adquirió, con esta idea que adquirió, ¿qué quiere hacer con esa idea? Convertir esa idea en qué? En un hecho. En una realidad. En dinero. En dinero. Y de paso, en este transcurso de la vida, en estos años, necesita un sitio donde vivir, que está aquí. Pero la razón por la que ella viene, es porque quiere pasar, de tener conocimiento cero, a encontrar su conocimiento, y superarse, y vivir los próximos 30 años bien. Si quitan la universidad, no la alquilan a Juan. Si la universidad no enseña, no la alquilan a Juan. Si los que van ahí, no progresan, y no se ven en la universidad con dinero, no la alquilan a Juan. Entonces, ¿cómo yo hago que mi recinto, mi pequeño hotel con heteroide, que voy a hacer, mi pequeño hotel con heteroide, ayude, fomente, impulse, a que esta gente caigan aquí, por vivir, y terminen con espacios, donde ellos puedan emprender su negocio, dentro de la misma estructura, lo que llaman co-working integrado, en la misma habitación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Ah, Calderón, yo vine aquí al recinto, ¿verdad? Y, en vez de llenarlo de parqueo, yo cogí un área, un salón, hice un salón de reuniones, coloqué una secretaria, coloqué un co-working, entonces, lo que hace es que esta niña, que va a estudiar aquí cinco años, comenzó trabajando, por ejemplo, de derecho, y podía invitar a sus clientes, a que vengan al recinto, a que, sus derechos, entonces, el recinto es un medio, que la está acercando más rápido, al dinero, que es lo que ella busca, que la misma universidad, entonces, ella puede dejar la universidad, y sigue aquí, porque comenzó aplicando los estudios, y luego, no se puede ir, Juan, no se puede ir, porque ahora los clientes, la vienen a buscar aquí, y cuando yo multiplico el caso de ella, por 20, ¿quién quiere venir para acá? Pero yo voy allá afuera, y la mamá me quiere resolver, el tema del techito, ¿sabe por qué me quiere resolver, el tema del techito? Porque el techito, es lo que yo entiendo, que a mí me da el dinero, pero no me estoy apoyando, en entender el beneficio real, que quiere a largo plazo, y ahí es que está el dinero, porque esta renta, se trata de los 30 años, entonces, si mi elemento, si mi instrumento, si mi edificio, es un promotor, de emprendedores, que vienen de fuera, y hago que suba al negocio, mientras viven, así sí me gusta, porque si no, el mundo dice, bueno, usted tiene que ir empleado, de empleado no va a ganar nada, ustedes lo saben, pero si aquí, hay espacios, de trabajo, de locales, co-working, afinados, para todos, no para una, para 40 personas, no para uno, entonces, yo me convierto, en algo, que soy adicto, porque prácticamente, somos la diferencia, en Gascos, exactamente, entonces, cuando yo me voy, a ofrecer eso a Gascos, y le digo a los padres, miren, esto es un centro, que va a hacer, un mini hotel, con esteroides, pero que promueve, el emprendedurismo, en el conocimiento, por etapa, basado, en el modelo gringo, EIFJ4, en vez de su hijo ser empleado, lo vamos, a encaminar, entonces, ¿qué pasa? cuando yo estoy aquí, en ese cinto, y viene un cliente, atrás de Alan, que es abogado, y trabaja con Alan, y yo que estoy aquí, Juan, en el mismo recinto viviendo, otra niña, que soy contable, es muy probable, que la publicidad, que hizo Alan, la gestión, para sentarse al cliente ahí, después, pueda compartir conmigo, que soy contable, o después pueda compartir, con un arquitecto, o después con una página web, o con un programador, entonces, cuando el edificio, es un imán de clientes, un imán de elite, y de paso vivo, entonces, ahora si yo soy, la palabra mágica, que me gusta, único, y eso es igual a, monopolio, y como no hay, es, imposible, que se termine, infinito, ¿tengan cuenta, no nos damos la vuelta, a la cuestión, entonces, ¿qué pasa? Vamos a llevarlo, ahora más profundo, más el tema, más claro, yo entendiendo esto, aparte del tema, de que le voy a ayudar, a emprender, a que puedan, emprender sus consultorías, voy a atacar, voy a atacar, otro tema, emocional, las universidades, que me venden, no me venden estudios, me venden una, esperanza, me dicen, Calderón, si su hijo estudia aquí, que es un prestigio, que está aquí, estudia en Harvard, seguro que va a ser rico, pero si soy pobre, no es que ellos me van a pagar, ellos me juran ellos, ¿entendieron? Entonces, así mismo, el miedo, que tenemos los papás, a que los hijos fracasen, nos lleva, a gastar, mucho efectivo, en conocimiento, o sea, que el miedo, para el papá, que es el que paga, porque el estudiante, es un desbaratado todavía, es lo que hace que pague, ¿me están entendiendo? Entonces, no me voy a enfocar, en el primer año, tanto en la niña, me voy a enfocar, en el miedo del viejo, ¿cuál es el otro miedo, que tiene el viejo? Lo que decía Juan, ah, que si la mando por una casa, llene tigres, se perdió, entonces, ¿qué hago yo? Voy a hacer un edificio, con heteroides, un hotel, con heteroides, que solamente, acepta, niñas, solamente, hembras, y vas a un edificio, como yo hice, en un concepto que hicimos, rosado, un hotel, con heteroides, rosado, donde todo es, niña, atacando el miedo, el papá, viene a Gascua, ve uno, dos, tres, cuatro, lleno de tigres, no me lo dice, pero lo tiene ahí en la mente, le digo yo, mire, señor Juan, aquí nosotros, tenemos una sola regla, comienzo por el beneficio, no aceptamos, hombre, si usted ve a un hombre aquí, nosotros le devolvemos a usted, un millón de pesos para atrás, pero la cuota aquí cuesta el doble, porque te estamos, te estamos, te estamos calmando tu ansiedad y tu miedo, la renta emocional, es la renta que paga, la renta emocional, entonces, al yo matarle el miedo, lo que estoy haciendo, Juan, es que por el mismo apartamento, que el mundo allá arriba, cuesta 10 mil, el mismo espacio, la misma cantidad, los dos tres que andan en 20 mil, y si no quiere, pues bienvenido a la selva, claro, porque solamente, exactamente, hay 24 cupos, dicen, el que te vas a ir, vas a tener, ¿cómo hacemos Alan? Entonces, al final es una guerra al revés, como Rolex, es la fila para ver, a quien yo elijo alquilarle, Carlos, una preguntita, ¿cuál es el riesgo, de esa decisión? No hay riesgo, eso sí o sí, levanten la mano, los que tienen miedo, los papás que tienen miedo, cuando tienen hijos, todos, entonces, no hay riesgo, entonces, si todos tenemos miedo, levanten la mano, los que aquí, en esta zona de gas, ya cubrieron ese miedo, ninguno, entonces, también, me alquilan o me alquilan, entonces, otro riesgo, levanten la mano, los que tienen miedo, de que sus hijos, ustedes que son emprendedores, sean empleados, todos, y quien quiere que sea emprendedor, como un negociante, que sabe que es el camino, y quien ataca ese gaso aquí, nadie, entonces, hay un trabajo de marketing, que es el que se tiene que enfocar, ese es nuestro trabajo, pero no hay quien, si, en base a lo que se decida, está hecho, ahí está, está, hasta acá es, y, por ejemplo, yo diría también, que habría un riesgo, si no existiesen, las universidades, tenemos a UNIVE, aquí al ladito, una, dos, tres, cuatro calles de acá, está UNIVE, la universidad, está APEC, cerquita allí, está la UAS también, muy cerca, o sea, la otra UTS también, estamos en, en el centro de esas universidades, que eso todavía, le da un plus, a ese mercado, que usted está buscando, mientras las universidades, tengan la UAS, la UAS no, no creo, que la desbaraten, va a estar en otro lado, ¿verdad que no? Entonces, mientras eso esté ahí, mientras, mientras, mientras UNIVE esté ahí, entonces, entonces, como yo digo que hay miedo, es que no, es que es imposible fallar. Ahora, no, si no disfrutáramos, de, de, de ese, de ese beneficio, de tener esa universidad, aquí cerca, entonces, quizá, este, no funciona, no funciona, porque estamos hablando, que el tema, GASCUE, no estamos hablando, que es el mundo de GASCUE, nivel de venta y de todo, entonces, este pedacito aquí, todavía, está más cerca, de, de, entonces, ¿cómo va a ser, que los que están allá afuera, los que están allá afuera, los que están alquilando, se están quemando la cabeza, de que para construir, otra habitación más, se están partiendo la cabeza, para competir, para buscar 10 mil pesos, y nosotros con dos miedos, ya estamos duplicando el precio, porque la idea, vale más que los 5 millones, porque la idea, por etapa, vale más que los 5 millones, porque el discernimiento, comienza ayudando al otro, y después, de paso me hago rico, que tanto pienso en el otro, en el beneficio, en la razón de ser del otro, solamente he hablado de dos miedos, me faltan dos más, porque si con dos miedos, lo logramos, con estos dos, no hay forma, ¿cuál es el otro miedo emocional, que tiene, la razón de ser, del conocimiento convertido en dinero, de los papás, ¿cuál es el otro? Uno de ellos, hay otro ahí, la distancia, el trayecto, desde donde está, ubicada su hija, a llegar a su universidad, entonces, si la niña, Juan, tiene 16, 17 años, y el papá está muy mosca, ¿qué tengo, que yo meté, en mi estructura, de mi edificio? ¿Qué Alan? Yo te voy a decir algo, que no hay, pero se puede agregar, ¿qué? Yo tengo otra, ¿qué? Un servicio de transporte, claro, claro, Alan, claro, claro, porque, ¿quién lo dice aquí, amigo? Entonces, si yo tengo, transporte incluido, entonces, ¿qué busco yo, Alan, gastando, dinero en piso de oro, cuando un simple transporte, cualquiera, me está llevando al otro miedo, y yo soy el único, te la llevo, y te la busco, ¿qué pasó ahí? Miedo uno, miedo dos, mira, viene miedo cuatro, ¿otro miedo? No, son cinco, pero yo me voy a quedar en el cuatro, son cinco, tenemos el miedo, de que no hay hombre ahí, en ese condomínio, tranquilidad emocional, tenemos el miedo, de que la muchacha, vaya y venga a la escuela, me la llevan, y me la traen, un chofer, matamos ese miedo, ¿qué otro miedo? La garantía, de que va a emprender, en el coworking de aquí, exacto, también, no, esa es la primera, esa es la razón de ser, ¿qué otro? ¿qué otro miedo tendríamos ahí? No, eso es un miedo, porque ustedes tienen competencia, ahí no hay tema, es algo que uno diga, es que puedo buscar, que emprende aquí, en otro lado, ¿o no? me está poniendo a pensar, yo lo pienso rápido, la mente me va a todo, yo estoy pensando muchas cosas, vamos a ver, pero no, tenemos obligación, tenemos transporte, seguridad emocional, ¿qué quiero? tenemos emprendedores, ¿por qué la razón de ser? ¿cuál falta una? ¿qué más? ¿cuál es el problema? si yo tomo, vamos a verlo así, para ayudar a que ustedes lo encuentren, ¿a finalidad de paga? no, ¿el servicio? no, vamos a verlo así, uno dice, cuando yo cojo todos los bookings, todos los bookings, yo los cojo, todos los apartamentos que se rentan X, todos los cojo, el B&B book, y yo comienzo a analizar, de uno a diez mil comentarios negativos, lo que está pasando, yo leo diez mil comentarios negativos, la gente quejándose, yo de repente, un día no, ni en dos, ni en una semana, pero un año, yo tengo un conocimiento muy exacto, de lo que la gente busca, y no encuentra, y ese es el secreto del mercado, que buscan y no encuentran, ¿de qué se quejan primero? ¿de qué se quejan? dígame usted, hay quejas que son muy repetitivas, muy chiquitas, no tienen nada que ver con el edificio, pero cuando yo tengo claridad con esas quejas, convierto mi dinero, en la cura de ese cáncer, y de paso me abrazan de por vida, había un estudio que hicimos nosotros, que decía, que cuando una persona jovencita, cambia de ciudad, porque vino estudiar, lo primero que sale, es la personalidad real, de esa persona, nosotros somos dominicanos, si nos hubieran llevado a España, a los 16, en España, somos otra gente, nos transformamos, hasta que no cambien de colegio, somos, como salen cosas, que no daban pena hacia aquí, y allá no, y por ende, en esa realidad, las niñas cuando cambian de zona, cuando cambian de pueblo, comienzan a querer, ellas, querer sentirse, aceptadas, que se quieren sentir, que pertenecen, a cierto grupo social, o a cierta escalera social, y la única forma, ya comunicar eso, como es, a través de las redes, por eso ustedes ven, que yo cojo cualquier niña de la universidad, le cojo el celular, y tienen 14 mil fotos, y en esa foto, ¿qué promueven? ¿se van a tirar una foto, con una pie, una pared así? No, ellas quieren hacer la experiencia, de que ellas son multimillonarias, de lo tienen todo resuelto, y es mentira, si yo, en mi edificio, creo, momentos memorables, en donde en los baños, como son de niñas, no pongo piso de oro, pero el baño, de donde llevan a estar, es casi, un mini set, profesional de maquillaje, estoy haciendo, que ellas, puedan, ponerse más bonita, se tiren la foto, y mi edificio ayuda, a que ellos encuentren, la emoción social, mira la parte interesante, ahora, ok, yo tengo capacidad, para hacer un edificio, el terreno, podemos hacer un edificio, muy grande, varios niveles, vamos a poner, siete, la señora me dice, Calderón, no hay dinero para siete, nosotros con mucho esfuerzo, llegamos a dos, siete no, cuál es lo que cometíamos antes, que como nada más llegábamos a dos, veníamos, construíamos dos, se mudaban la gente, los dos o tres que alquilaban, compitiendo con aquellos, por barato, lo tuve que negociar muy barato, ya mudado, no puedo seguir subiendo, yo no puedo seguir, metiendo columnas, con gente ahí, lo voy a tener que sacar, pierdo dinero porque lo saco, un año, entonces estamos en lo mismo, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿De qué manera lo que yo vaya a hacer? Hago mi plan, mi diseño estructural, mi diseño arquitectónico, mi fórmula, basada en lo que le expliqué ahora, para yo aprovechar, la mayor cantidad de piso posible, construir edificios por fuera, como ustedes lo ven por ahí, y poco a poco, por dentro, termino piso tres, piso cuatro, piso cinco, piso seis, porque lo que yo vaya a hacer, va a tener puertas, si yo en el piso seis, coloco una escalera, y en esta escalera, para entrar al piso seis, tienen una puerta, nadie puede entrar, y yo por dentro el paso, pongo piso, pongo puertas, ventanas, baños, cocinas, todo lo que está en el plan, y así con el dinero que me generó el piso uno, me voy para el piso dos, con estos dos dineros jugando, vamos para el piso tres, con estos dos dineros para el piso cuatro, y así voy a estar cinco, pero esta parte de los cinco pisos, que no pude hacer, solamente le gasté, un treinta por ciento, que era subir el cacarón hasta allá arriba, y aquí abajo, lo terminé, porque con eso que voy a despegar, por etapa la semilla, entonces, esta primera etapa de semilla, tres dineros, lo sigo, pu, 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 entonces, en el tiempo, si aproveché el tejer un cien por ciento, así, viéndolo del punto de vista, por etapa, pero ir preparado desde el primer picazo, ir con la mentalidad, de que eso es para allá arriba que va, desde el subsuelo, aquí no hay sótano, tú esos métodos de abajo, ¿a quién se lo doy? Tienes razón, este, yo tengo, este terreno entero completico, lo tengo abajo otra vez, ¿a quién se lo doy? es cierto, lo perdí, lo pusimos cinco pisos, detrás de los cinco veces, lo perdí, porque, no, pero mucha gente, Juan, ya ahí abajo, haciéndolo así, Calderón, déjame que le interroga, ya ahí abajo podemos ganar esos parqueos, no, ahí voy con los parqueos yo ahora, ahí voy con los parqueos, Juan me dice, ay Calderón, pero es que, es que los parqueos va a ser un problema, porque, si yo creo, una mini, cadena, de edificios, rosados, con heteroides, bambinos, que promueven, esta ideología, y la llevo, a Punta Cana, a Terrenas, a Santiago, en etapa como los restaurantes, ¿qué estoy haciendo? Lo que comenzó allí, con una carpita de 1500, porque la idea, vale más que el dinero, y yo, cambié de, idea, y perdí 5 millones, entonces, ¿qué tengo yo que hacer ahora? Comienzo, con lo que pueda, por etapa aquí, y voy, viendo ya, allá, porque la misma situación, que tenemos aquí, está en todas las partes del mundo, lo que pasa, es que no me he puesto sentado, a pensar decir, pero ven acá, es la necesidad, nadie analiza, la gente se envasa, en lo general, en lo básico, pero por qué se envasan, en lo básico, porque todo humano, parte del egoísmo, yo pienso en mí, yo pienso que mi problemita, lo voy a resolver con un techo, y no puedo trascender, ahora, cuando me meto más hondo, y comienzo, como yo ayudo a este, como yo creo que se beneficie este, de paso, entonces me hago yo rico. Música, Música, Gracias por ver el video.